Muy buenas a todos, soy Ángel y hoy os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Kingdom Hearts 0.2 Beers by Sleep. Bueno, en este último capítulo de la serie vamos a hacer varios desafíos, que son desafíos o que necesitan buscar un objeto muy específico, o hay que ir a una zona concreta, o hay que hacer algo exacto. Haremos objetivos, como por ejemplo este de aquí, el de la cima de la aldea o estrella fugaz de este tipo. Evidentemente, los los objetivos que son de derrotar a 35 corazón con magia de fuego o hacer que Aqua alcance nivel 80, pues no lo haremos porque eso es simplemente ir haciendo y ya saldrá. Es farmeo y sale orgánicamente. Bueno, ahora empezaremos aquí en la en la aldea fortificada. Y aquí hay como tres desafíos. Uno es el recuerdos del... Uno es recuerdos de la... En la aldea fortificada, el... Estrella fugaz y en la cima de la aldea. Bueno, primero vamos a ver los recuerdos. Bueno, los recuerdos están aquí, para enciendos desde esta plaza central. Uy, ahora tengo que estar aquí con los... Vamos a reventar aquí a los sombras. Yo lo siento, ¿dónde está? Bueno, los encantos. Hola, tome ya. Ahí, moriéndose. Mori oye, va. Venga, me hagas un lugar. Aquí me sale que hay un monstruo, pero no... Ah, bueno, ahí. Estaba ahí, vale. Voy a ir a ir a la aldea. Me hagas el más grande de la aldea fortificada. Venga, de verdad... Valpara que, aquí, 80.000 sin corazones, me está... Me está dilteando demasiado, eh. ¡Ciado, por favor! Vale, pues los recuerdos estos que decíamos. Vale, están aquí desapareciendo desde esta plaza central. Saltaríamos a este tejado. Y ves que ahí hay una casa con un torreón. Pues es el símbolo del zapato de cristal. De cenicienta. Bien, tenemos aquí las hojas sónicas. Ahora vamos al siguiente objetivo, que es en la cima de la aldea. Ese ya lo hemos hecho antes, pero os enseño dónde está. Vale, no, por aquí no es. Vale, hay que irse por aquí, por esta zona. Ves que aquí hay como una torre. Pues por aquí saltaríamos a esta casa. Y de aquí nos subiríamos a estos tejados. Y nos iríamos... Hasta ahí, mierda. Bueno, a ver, vamos a hacerlo otra vez. Pues la he hecho con los putos... A ver, me está tildeando esto demasiado. A ver, saltamos hasta esta casa. A ver, se encuentra en un sitio mejor donde saltar. Vale, es que el sitio bueno es este. Vale, es que el sitio bueno es este. A ver... Ahí, vale, hay que saltar aquí, hasta este punto, donde está el torreón. Vale, y ahora llegamos aquí. Y ahí hay que saltar a ese tejado que está ahí al fondo. Vale, un salto, un salto doble y un dash. Vale. Ahora. Aquí esto. Saltamos aquí. Vale, y aquí dónde está este cofre. Vale, ahora aparecerá una escena y estaremos aquí. Bueno, ha aparecido la estrella fugaz. Otra estrella fugaz. Bueno, desde este punto saltaría el trofeo en la cima de la aldea y en la estrella fugaz. Pero la estrella fugaz parece que no quiere saltar. Bueno, ¿qué? ¿Saltas o no, hijo mío? Ahora, ahora sí. Bueno, hay que ponerse en este punto exacto. Bueno, en este punto te aparecerá una escena que te enseña un plano general del castillo. Y sale el desafío en la cima de la aldea. La siguiente es esperar un poco por este punto y mirar por aquí que salga la estrella fugaz. Vale, ya hemos hecho los desafíos que hay aquí en la aldea fortificada. Vamos a la siguiente zona a teleportar al mundo interior. Vale, estamos aquí en el mundo interior. Y bien, ahora vamos a hacer los recuerdos del mundo interior. A ver, partiendo desde esta columna de aquí. Desde esta torre. Saltaríamos a esta columna de aquí. Y es esto de aquí. ¿Qué hay en el suelo? La manzana de Blancanieves. Un brazal de guerrero. Y ya tenemos los recuerdos estos. Y ahora vamos a los dos objetivos más. Que están en la zona de los enanitos. En la cueva de los enanitos. A ver si esto de aquí... Ah, es esto de aquí. Vale. Bien, examinar. Bueno, ahora hay que hacer el desafío de coleccionista de gemas. Que es encontrar siete gemas en la cueva de los enanitos. Bueno, diría que ya tengo uno. Pero igualmente ya os indico dónde está. Vale, este no es el primero. Que está al lado del primer espejo. Ven ahora aquí. Aquí los saltos. Vale, el segundo estaría al lado del segundo espejo. Por aquí. Por esta vagoneta. Aquí estaría el segundo, que ya lo he recogido antes. Vale, y ahora aquí hay que esperar. Para coger el tercero hay que esperar a que la plataforma esté en la zona más baja. Ah. Ahora. Bien, y aquí. Saltaríamos. Y aquí tendremos la tercera joya. No sé si le he hecho demasiado alto. No, está bien así. Vale, ahora aquí en esta rampa... Esto estaría detrás de un cajón. Aquí está. Tenemos la cuarta... Cuarta joya. Bueno, esto lo haremos después. Vale, en esta plataforma grande hay dos. El... ¡Joder! De verdad. ¡Joder! 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 ¡Hoy! A ver, me quiero quitar de miedo a los enemigos porque así no me pongo tan nervioso. Vale, aquí en esta parte. Aquí tenemos uno. Y el segundo. Y el siguiente estaba aquí. Bueno, aquí tenéis uno y el otro estaba por aquí, por esta columna. ¿Cuántos llevo ya? Voy a contar a ver cuántos me faltan. Me queda uno, vale, ok. Bien, ahora vamos a por el séptimo. Vale. ¿Veis aquí que hay una... ahí está la joya? Pues hay que alinear la rampa para que llegue hasta ahí. Hasta ese punto. Eh, ahí. Tío, no sé si ha ido bien. Bueno, examinado. Bueno. Bueno, lo importante es que llegue... que esté más o menos encima de ahí. Y con eso funcionaría. Vale, ahora vamos al siguiente desafío. Que es el de alinear varias plataformas para que formen una estrella. Eh, no, porque no es. Espérate. Ah, espérate que hay que mover el... El espejo. Y vale ahí. Bueno, he conseguido lo de María. Bien. Ah, vale. Hojas de... Gata blanca. Vale, ahora hay que ir aquí. Vale, hay que mover las plataformas. Para que el dibujo... Hasta que el dibujo forme una estrella. A ver. No. Bueno. Vamos a volver a intentar, va. Ahí. Esto era. Bien, ahora encaja de cristal. Bien, ya tenemos aquí todos los desafíos del... Del mundo interior. Y ahora vamos a salir de aquí. Aunque claro, vamos a tener que... Tirar la rampa. Y colocarla ahí al fondo. Vale. Bueno, es que esté... Bueno, más o menos aquí. No sé si habrá un... Un combate. No sé si habrá un... No sé si habrá un... Un combate. Un combate. Un combate. Un combate. Un combate... E Y con este ya debería caer, ¿verdad? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Pues ya está. Ya hemos conseguido aquí los desafíos de la zona del mundo interior. Vamos a la siguiente. Que la siguiente está en el Bosque Espinoso. Teleportar... Bosque Espinoso. ¡Aquí hay dos desafíos! Uno de los desafíos es el Recuerdo del Bosque Espinoso y el otro el de Ramillete de las Hadas. Que son buscar a tres flores. Que representan a Flora, Fauna y Primavera. Bueno, vamos a primero por las flores. Luego iremos a por el desafío. Bueno, por los recuerdos. Bueno, la primera está debajo de la... En esta zona de aquí, por este camino todo recto. Cachis. Eh, joder, ¿verdad? ¿Por qué me ofrecen los 80.000 enemigos? ¡Aquí va! Ah, todos muertos. Venga, aquí tenemos la primera flor. Bueno, con esto te encaja de cristal, no sé. Hostia. Bueno, voy a cambiar un momento los comandos. Eh, voy a ponerme el... Piro Plus Plus. Donde el Omnieder, así tengo un poquito más de magia. Y aquí el piro va bastante bien, para quemar las plantas. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, que esto es ir todo recto. Bueno, voy a pasar de los enemigos y ya... Pero no quiero entretenerme. Es posible. Vamos a ir deslizándonos por esta zona de aquí. Vale, y ahora desde el segundo punto de guardar hay que coger el camino de la izquierda. Ahora posible, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero quitarme de en medio a este de aquí, va. ¿Va a estar todo el día de rodillas lanzándome cañardos o no? ¡Vamos! 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 A ver... El primero de todo, este puerto. ¡Hala! Toma, disfruta de tu rayo. Vale, desde este segundo lado oscuro, es por este camino de la izquierda, este de aquí pequeño. Y aquí está la flor azul. ¡Vamos! Vamos, antes de ir a la derecha. ¡Vamos! 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 W Jacqueline, al lado de este camino... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! No me tienen que fijar por qué estoy fallando tanto el piro plus, plus, plus. Vale, 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 ya me he encontrado la... esto, vale, apareciendo desde este punto... ...que por aquí es donde llegaríamos subiendo, pues por este pequeño camino de la derecha, por aquí, en esta zona de aquí donde marca el mapa, aquí donde está la tercera flor, vale, orejas de mini y el lazo azul. Y vale, ahora vamos a por los recuerdos del bosque espinoso. Bueno, ahora vamos a ir hacia atrás, a otra zona. Espérate a ver si encuentro la salida. Y vale, desde este camino elevado... Bueno, aquí es donde aparece un segundo... un segundo al lado oscuro, ahí. Pues desde este camino. Aquí nos dejaríamos... aquí bajaríamos a la zona de la derecha. En esta zona me comen las... puntos estos. Bueno, vamos... a ver. Vale, primero, primero de todo voy a cargarme al lado oscuro este de los cojones. ¡Vamos! 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 Ok, vale, y en esta zona de aquí... ...aquí está el recuerdo que son... que es la rueca de... de la Bella Durmiente. Antenas vibratorias. Vale, ahora ya... Ya tenemos aquí los desafíos. Nos queda un desafío más. Que están en los... En las profundidades de la oscuridad. Que bueno, como el camino no creo... no es tan largo y voy a ir directo. Pues no hará falta cortar simplemente. Bueno, digo que simplemente el desafío de la oscuridad es simplemente buscar un recuerdo. Y ya está. Vale, esto es ir todo recto. Por aquí ya... Y ya... Bueno, me queda el desrecuerdos en la oscuridad. Y ya... Bueno, me queda el desrecuerdos en la oscuridad. Bien, aquí... Tenemos que irnos por aquí. De aquí giramos aquí a esta parte, a esta cueva. Vale, y está... En esta pared. Es el símbolo del corazón. Vale, un ornamento. Y... De aquí tenemos que al final que no hay nada. Vale, lo que ya tenemos que... Vale, vale, con esto ya tenemos todos los desafíos. Ahora mismo, como desafíos, me quedan a ver... Bueno, el rompehielo se congela y el iniquilar cinco sin corazón. La de puntería, excelente. Marea baja. Bueno, derrotar a la torre maldita con el comando golpe de gracia de Lila Encantos. Ah, derrotar a la tercera proyección de agua sin recibir daños. Bueno, esto es ir practicando hasta que te salga. El nexo a la Ola Infernal en modo maestro y en modo maestro. Derrotar a la Ola Infernal en modo maestro y derrota a la Ola Infernal en modo maestro. Lo mismo. Un nexo con el Rey Mickey para derrotar a la torre maldita. Bueno, esto ya... El resto nada. Vale, con esto ya lo vamos a dejar aquí. Y con esto ya hemos terminado con Kingdom Hearts 0.2 V-Ray Sleeve. Que es el prólogo que conecta con el... Que conecta con Kingdom Hearts 3. Y la gran pregunta. ¿Haré Kingdom Hearts 3? Sí, haré Kingdom Hearts 3. No os preocupéis. Más adelante, tarde o temprano, lo acabaré haciendo. Pero no por YouTube, sino por... Directo por Twitch. Que yo creo que... Me irá mejor. Porque así me haré los juegos más rápido y no... No tendré que estar aquí montando ni nada. Es decir, que vamos a... Con esto lo dejamos. Y bien, ya con esto vamos a dejarlo. Evidentemente, como siempre digo, gracias por estar ahí. Gracias por vuestro apoyo y los likes. Algunos likes que hayáis dado. Si habéis visto toda la serie entera, muchas gracias. Si solo habéis visto un capítulo o un poco, pues... También muchísimas gracias. Simplemente por el estar ahí y el apoyo. Ya me es más que suficiente. Pues bien, con esto lo dejamos aquí. Y bien, y si os ha gustado el... Bueno, lo dejamos aquí ya. Y con esto ya nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo, dale like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.